Permítanme desglosar lo que vamos a hacer. En primer lugar, cualquiera en el negocio que vende armas de fuego tiene que obtener una licencia y llevar a cabo verificaciones de trasfondo o será sujeto a encauzamiento penal. No importa si lo está haciendo usted a través de la Internet o en estas ferias donde se venden armas, no es donde se hace, pero lo que se hace. También estamos desarrollando estas verificaciones de trasfondo para cubrir también a los criminales violentos que se ocultan a través de corporaciones y otras cuando quieren comprar armas. También estamos tomando pasos para hacer que estas verificaciones sean más eficaces. Bajo la guía de Jim Comey en el FBI, el director adjunto, Tom Reynolds, del ATF, vamos a emplear a más personas para procesar las solicitudes con mayor rapidez y vamos a mejorar un sistema anticuado para traerlo a este siglo, modernizarlo. Y estos pasos en sí nos llevarán a un proceso más fácil para aquellos propietarios de armas que cumplen con la ley, para aquellos concesionarios que cumplen con la ley y un proceso más fuerte para proteger al público de personas peligrosas. En primer lugar, es eso. En segundo lugar, vamos a hacer todo lo posible para asesorarnos que el cumplimiento inteligente y eficaz de las leyes que ya existen, vamos a agregar 200 más agentes ATF e investigadores, vamos a exigir que los concesionarios de armas de fuego reporten las armas perdidas o robadas a tiempo. Estamos trabajando con personas que respalden a las víctimas de abuso doméstico, de las violencias por las armas, donde demasiado abuelo, las personas no reciben la protección necesaria. En tercer lugar, vamos a hacer más para ayudar a aquellos que padecen de salud mental, de problemas de salud mental que reciben la ayuda necesaria. Por lo tanto, el perfil de los asesinatos en masa tienden a decir que la mayoría son por aquellas personas que tienen problemas mentales, pero algunas muertes también son a causa de suicidio por armas. Así que gran parte del trabajo que tenemos nosotros que hacer es evitar que las personas se hagan daño a sí mismos. Por eso nos asesoramos que el Obamacare o el programa de seguro médico asequible, bajo esa ley nos asesoramos de que el tratamiento debido a problemas de salud mental tenga la misma cobertura que cualquier otra enfermedad. Por eso vamos a invertir 500 millones de dólares para desarrollar el acceso a tratamiento a través de todo el país. También es el porqué vamos a asesorarnos de que los registros de problemas mentales sean presentados al sistema de verificación federal para que no se reporte la información que no sea necesaria. Si podemos eliminar el problema que existe con los trastornos mentales, podemos verificar estos problemas y podemos verificar también los trasfondos. Podemos evitar que las personas estén en tanto duelo como existen ahora. Y para aquellos que están en el Congreso que le echan la culpa al problema de la salud mental, a los asesinatos masivos, es el momento que le damos a usted la oportunidad de poder respaldar estos esfuerzos para que cumplan con lo que deben de cumplir. En cuarto lugar, vamos a mejorar la tecnología de seguridad en el uso de armas. Hoy día muchas muertes y lesiones por armas son como resultado de armas ilegales robadas o que fueron usadas indebidamente o descargadas excesivamente. En el 2015, más de 500 personas perdieron la vida accidentes por armas, incluyendo a 30 niños menores de 5 años de edad. Y la nación más tecnológicamente avanzada en el mundo es esta, y no hay razón por la cual esto ha de ocurrir. Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías para que sean más seguros las armas. Si podemos hacerlo para que no pueda usted abrir su teléfono a menos que tenga el uso de su olla digital, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con respecto a nuestras armas? Si hay una aplicación que nos puede ayudar a encontrar una tableta que se ha perdido, que me pasa a mi a menudo, mientras mayor soy, Si podemos hacerlo por el iPad, no hay razón alguna por la cual no podemos hacerlo con un arma robada. Si un niño no puede abrir una botella de aspirina, debemos asegurarnos que tampoco pueda alar el gatillo de un arma. Vamos a avanzar las investigaciones, trabajar con el sector privado para mejorar la tecnología sobre armas de fuego. Algunos detallistas de armas están ahora rehusando finalizar una compra sin una verificación completa de trasfondo, o no vendiendo armas semiautomáticas o peines de alta capacidad. Y espero que más detallistas y más fabricantes se unan a este esfuerzo. Porque ellos les importan tanto como el resto sobre un producto que ahora mata casi tantos estadounidenses como accidentes automovilísticos. Digo esto porque ninguno de nosotros podemos hacer esto solos. Creo que Mark dijo eso anteriormente. Todos nosotros debemos de poder trabajar juntos para encontrar un equilibrio que declare el resto de nuestros derechos como importantes también. Derechos de la segunda enmienda son importantes. Pero hay otros derechos también que nos importan también. Y tenemos que poder equilibrarlos. Debido que nuestro derecho a poder orar seguramente, con seguridad, ¿eh? Ese derecho fue denegado a cristianos en Charleston, South Carolina. Y eso fue denegado en Kansas City. Eso fue denegado a los musulmanes en Chapel Hill. Y en Oak Creek, ellos también tienen derechos. Gracias.